Bien, en este vídeo tutorial te voy a explicar un método sencillo para determinar la secuencia de fases. Cómo construir un pequeño circuito muy sencillo para saber qué fase tiene, qué secuencia de fases tiene el sistema trifásico. Así que no te lo puedes perder porque siempre es interesante conocer la secuencia de fases. Sí es cierto que hay medidores para medir la secuencia de fases, pero bueno, no está nada mal conocer este método. Ya sabes, mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más esto empieza... Bien, para ello vamos a utilizar este circuito tan sencillo. Dos resistencias exactamente iguales y un condensador, un capacitor. Lo que vamos a hacer es determinar la tensión que tendríamos en esta resistencia y la tensión que tenemos en esta otra resistencia, ¿vale? Mediríamos aquí esta tensión, mediríamos esta tensión y sabiendo esas dos lecturas sabremos la secuencia de fases. Así de sencillo, ¿vale? También podríamos utilizar y colocar aquí un diodo led, otro diodo led y ver cuál de los dos diodos led ilumina más y también saber la secuencia de fases. Y también podríamos poner aquí, en vez de una resistencia, una lámpara y aquí otra lámpara exactamente iguales y ver cuál la ilumina más. Si es cierto que estas lámparas hay que tener cuidado porque tienen que soportar la tensión que van a recibir. Cuidadín, porque si no la podemos cascar. Bien, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es determinar la tensión que tengo en este punto. Vamos a llamarlo O, ¿vale? Bien, el método que voy a utilizar va a ser gráfico, es decir, no voy a hacer ningún cálculo complicado con vectores, con fasores, con números complejos, no voy a hacer nada de eso. Te lo voy a demostrar, te lo voy a demostrar gráficamente, ¿vale? Porque va a ser sencillo. Mira, vamos a suponer una secuencia directa, ¿vale? Vamos a suponer una secuencia directa. Entonces aquí tendríamos la tensión VR, A, VS y VT. Es decir, aquí tendríamos el punto R, el punto S y el punto T, ¿vale? Y aquí, como ya sabes, tenemos el neutro. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar dónde está el punto O. Vamos a determinar la tensión de este que hay en extremos de este condensador, la tensión Vc. Y para ello voy a utilizar el teorema de Tebeni. Es decir, que yo desconecto este condensador y ¿qué tengo? Tengo este circuito, una resistencia, otra resistencia, ¿vale? Y ahí lo desconecté. Aquí tengo RST, ¿vale? Bueno, las resistencias, voy a más R1 para no confundirme con la R de aquí de la fase, ¿vale? Bien. Entonces voy a calcular yo la tensión en el condensador, ¿vale? La tensión que tengo aquí. Bien, Vc. Evidentemente, cuando quito este condensador, cuando quito ese condensador, el circuito que me queda es este. Y tienes que tener súper claro que este punto ya no es O. Este punto lo voy a llamar B, ¿vale? Y entonces vamos a ver dónde tenemos la tensión de Tebeni. Esta sería la tensión de Tebeni, porque la llamo condensador. Estoy zumbado. A ver, esta sería la tensión de Tebeni, ¿vale? Y la resistencia de Tebeni la calcularíamos también de una manera sencilla, ¿no? Que sería eliminamos todas las fuentes, es decir, cortocircuitamos aquí, ¿vale? Y la resistencia de Tebeni entre aquí y aquí sería el paralelo de estas dos. Bien. ¿Y la tensión de Tebeni? ¿Cuál sería? La tensión que hay entre T y B, ya en este circuito. Pero, ¿y dónde está el punto B? Voy a hacerlo gráficamente. Fíjate, el punto B, si aquí tenemos la tensión RS, la tensión RS. ¿Dónde está la tensión RS? Aquí, ¿no? RS. Aquí está la tensión RS. Ahí está la tensión RS. Siempre, ¿eh? Ya sabéis que es VRS es la tensión en R menos la tensión en S, siempre con respecto a un punto común, que sería el neutro, ¿vale? ¿Y dónde está el punto B? Pues el punto B está en el medio, ¿no? Porque aquí voy a tener una tensión, aquí voy a tener otra tensión, esas dos tensiones son iguales, esas dos resistencias están en serie, aquí tengo 400 voltios, pues aquí 200 y aquí 200, o sea, en la mitad. Bien, pues en la mitad, si proyecto esto así, este sería la mitad, ¿vale? Esto y esto son iguales. Se lo hubiésemos dibujado curioso, pero bueno, ahí estaría el punto B en este circuito, ¿vale? Y la tensión de Thevening, pues la tensión de Thevening sería ni más ni menos que la tensión que hay entre T y B, entre T y B, o sea, que esta sería la tensión de Thevening, ¿vale? La puse ahí, ¿eh? Pero más o menos para que sepas, ¿vale? Estaría ahí en fase con esta, con VT. Bien, y esto sería el punto B, ¿vale? Bueno, pues entonces en el circuito equivalente de Thevening, ya sabemos la tensión de Thevening, ¿dónde está? La resistencia de Thevening, que sería R1 medios, ¿sí? Y ahora lo que hacemos es conectar el capacitor que hemos quitado, ¿vale? Porque hemos cortado aquí y hemos cortado aquí, ¿vale? Lo ponemos, bien, lo ponemos. ¿Qué ocurre? Fíjate. Este sería el punto T y este sería el punto O, ¿vale? ¿Por qué? Porque el condensador no se enteró de que hemos hecho esa jugada. Es decir, el condensador aquí tiene la tensión y la corriente exactamente igual que aquí, ¿vale? Es decir, él no se entera si tiene conectado esto o que si está conectado ahí. Porque ese circuito, este circuito es el circuito equivalente que ve el condensador. Y por lo tanto no se entera si tiene esto o tiene esto. Bien. Y ahora está claro que por este circuito va a circular una corriente. Y esa corriente, al ser un circuito capacitivo, porque tenga un condensador, esa corriente va adelantada. Va adelantada a un ángulo. Bien. Para que el método funcione mejor, lo que procuramos es que la impedancia de este condensador y la de la resistencia, y la de la resistencia, en este caso R1 medios, sean iguales. ¿Por qué? Porque esta corriente de aquí, esta corriente que está circulando por ahí, ¿vale? Irá adelantada a 45 grados, porque esto y esto son iguales, ¿vale? Entonces, ¿dónde dibujo ahí la corriente? La corriente la tengo que dibujar, esto era la tensión de Tebrin, la corriente la tengo que dibujar adelantada. Fíjate, recuerda que esto se está moviendo así, ¿vale? Entonces, la corriente adelantada tengo que dibujarla aquí, porque esto se estaría moviendo y si me pongo aquí, vería pasar primero a la corriente. O sea que la corriente la voy a pintar adelantada, por ejemplo ahí. Y adelantada, ya digo, 45 grados, más o menos, ¿eh? Más o menos, esto sería 90, por ahí. Muy bien, pues esa sería la corriente, la intensidad, la intensidad que está circulando por ahí. ¿Vale? ¿Dónde pintaría la tensión de esta resistencia? ¿Dónde pintaría la tensión de esta resistencia? En fase con ella, ¿vale? ¿Y dónde pintaría la tensión del condensador? La tensión del condensador siempre va retrasada respecto a la corriente. ¿Vale? Pues bien, dibujamos aquí, en fase con la intensidad, la tensión de la resistencia de Thevenin y la tensión en el condensador la vamos a dibujar retrasada 90 grados respecto a la intensidad. Si la desplazamos hacia aquí para sumarla con la tensión de la resistencia, resultará la tensión de Thevenin. Bien, ojo al dato, ojo al dato. La tensión del condensador, fíjate que es la tensión que hay entre T y O, ¿vale? La tensión que hay entre T y O, es decir, este sería el punto O. Ese tiene que ser el punto O. O, este de aquí, ¿vale? Vale, pues una vez que ya tenemos ubicado el punto O, ya tenemos resuelto el problema. Que sería la tensión en esta, en esta resistencia, V, R, O. Esta resistencia está recibiendo la tensión que hay entre R y O. ¿Dónde está R? Está aquí. ¿Dónde está O? Está aquí. ¡Wow! Fíjate que es un valor muy grande. ¿Sí? ¿Cuál es esta tensión? La tensión entre S y O. ¿Dónde está S? Aquí. ¿Dónde está O? Fíjate que es un valor más pequeño. ¿Sí? Entonces, estoy viendo que si mido esta tensión, me va a salir mayor que esta. Por lo tanto, por lo tanto, como esta tensión es mayor que la fase R, que esta tensión, que es la fase S, decimos que la secuencia es directa, ¿vale? R, S, va primero la R que la S, porque aquí tenemos una tensión V, R, 1, ¿eh? Esa tensión, o VRO, perdón, VRO mayor que VSO, ¿vale? Entonces, si colocásemos ahí una lámpara y otra lámpara, veríamos que esta lámpara, al recibir mayor tensión, circula mayor intensidad e ilumina más. Entonces, la lámpara que ilumina más, su fase va adelantada respecto a la lámpara donde está conectada la fase, la otra fase, ¿vale? Va primero la R que la S. Bien. Pero, si lo quisiéramos hacer con diodos LED, pues lo mismo. Aquí pongo un diodo LED, le coloco un diodo en antiparalero, para protegerlo al PROBE, ¿eh? Ese sería un diodo. Y aquí colocaríamos otro diodo. Lo mismo, ¿vale? Otro diodo LED y un diodo en antiparalero, para que no sufra, para que no sufra. Evidentemente, evidentemente, estas resistencias tienen que tener un valor lo suficientemente grande, ¿vale? Para que la corriente por aquí sea pequeña. Cuando conduce el LED, en extremos hay 2 voltios, por ejemplo, y cuando conduce el diodo, en extremos hay, pues, 0,7, 0,8, 1 voltio, por decir algo, ¿no? Bueno, son tensiones tan pequeñas comparadas con 400 voltios, 220 voltios, ¿eh? Que las podemos despreciar para hacer los cálculos, ¿vale? Y entonces, en un sistema trifásico a 400 voltios, la tensión máxima que podríamos recibir, ¿eh? Pues fíjate que andaría eso, sobre los 400 voltios. Entonces, bueno, podemos echar un cálculo así un poco por encima y poner que 400 voltios dividido de una corriente de 5 miliamperios para que se ilumine el LED, nos resulte ahí una resistencia, ¿eh? Y ese sería un método sencillo, ¿vale? Para determinar la secuencia de fases utilizando diodos LED. Pero no haría falta, ya digo, que colocando las resistencias ahí, resistencias de 500 K, ¿eh? Colocas aquí dos resistencias, sin los LED, ¿eh? Colocas aquí dos resistencias de 500 K, de un vatio, y es más que de sobra, ¿vale? Mides aquí, mides aquí, y donde más tensión midas, esa es la fase que va primero, ¿vale? Así de sencillo, sin ningún cálculo de nada. Sí. ¡Sí! Venga, nos vemos en la próxima clase.